Tras los señalamientos del Partido Acción Nacional sobre el incremento de su patrimonio personal, la senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, salió a decir este martes en conferencia de prensa que es falsa la información y que es normal que la ataquen. Sin embargo, la dirigencia del PAN municipal resaltó que debe transparentar los recursos para que no quede duda ni suspicacia. El dirigente del Comité Municipal de Acción Nacional, Cristian Pérez Vásquez, exigió que lo aclare ante la autoridad competente. Ella sabe lo que tiene que hacer, tiene que transparentar, sobre todo si ella quiere continuar con el proyecto que ella tiene, para ver si así va. Y lo más sano para todos es que haya la autoridad, lo que tenga transparencia. La autoridad no tiene que aclarar, no es el plante que si tenemos dudas o no. La autoridad es la que tiene que decirles que va a suceder. Con lo que hay, su ley que ella tiene que salir a declarar y decir que está sucediendo. En relación al segundo informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el panista dijo que es lamentable la desaparición de programas sociales. Lo que tiene el presidente de la república, su informe desde que inició su gobierno lo ha hecho mal. Tenemos muchas instituciones desaparecidas como el INADEM, como el Consejo de Promoción Turística de México. Ya no hay guarderías, hace poco salieron de 1675 niños murieron de cáncer por parte de abasto de medicamentos. Entonces son cosas que no se pueden esconder. No hay deporte, no se menciona deporte en su conferencia. Al cuestionarlo sobre la actuación del gobierno del mandatario estatal de Quintana Roo, argumentó lo siguiente. El señor gobernador ha hecho un estudio de trabajo con relación al manejo de la pandemia. Se le ha partido más de un millón de despensas a familias. Ha estado con los temas de prevención para que se tenga la sana distancia y tantas otras cosas. Entonces, el manejo de la pandemia es primordial. Pero cuando te quitan el apoyo del Consejo de Promoción Turística de México, cuando dicen esto no, ya no va, entonces se vuelve complicado, porque es un solo estado que vive del turismo y si afectas el turismo va a haber, obviamente, un problema económico. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, iba a rayar hasta un mes, que no adquirimos deuda pública. Y todavía, además, de estar atendiendo la pandemia, de que venimos de un gobierno que saqueó Quintana Roo, de que no se lo molestó nada más porque no le cabían los bolsillos. Entonces, es un gobernador que está siendo bien sufriendo. Eso no nos queda la mera duda.